La Ciudad Escondida, con Clara Taoces. Hola, bienvenidos un día más a La Ciudad Escondida, en el canal de ClaraTaoces.com. Muchas gracias por el seguimiento del canal, es lo primero que quería decir. Gracias por el apoyo que estoy teniendo. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos se preguntan, y cuando hacemos investigaciones nos preguntan luego qué habéis hecho, cómo se hace esto, que es la tecnología aplicada a la investigación de lo paranormal. Y para eso tengo al mejor invitado que se puede tener, que es Luis Uriarte, que le tengo ya ahí en pantalla, y que vamos a charlar con él un ratito para que nos cuente los diferentes aparatos que utiliza y, bueno, pues cómo se emplean y qué tipo de resultados se pueden obtener. Entonces, pues nada, querido Luis, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Clara. Pues un placer de estar aquí en tu canal, que me hayas invitado, y bueno, pues intentaremos dar solución a algunas de las dudas que suele entrar a la gente con el tema del aparataje, del misterio. Sí, porque la verdad es que ese es un tema sobre todo práctico. La gente muchas veces lo pregunta y no, bueno, pues hay que explicarlo, pero claro, nunca tienes tiempo suficiente cuando hacemos los programas como para ponerte a explicar debidamente cada cuestión. Entonces, antes de nada sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña semblanza de tu trayectoria, porque yo no sé si se puede contar, tú ya me dirás ahora, que tú, porque realmente todas estas tecnologías que tienes a tu disposición, claro, no surgen de la nada. Yo creo que tú tenías anteriormente un trabajo relacionado con la seguridad. Tú dime hasta dónde podemos llegar, lo que se puede contar, y cómo haces esa transformación, digamos, al tema de lo paranormal y te metes ya de lleno en este mundillo. Bueno, pues mira, yo empiezo, la verdad, hace ya muchos años, no tantos como tú, lógicamente, pero digamos que a partir del 2005 o una cosa así, me da a mí el gusanillo del tema del misterio y el tema del aparataje siempre es una cosa que me ha gustado mucho. Es decir, siempre me ha llamado mucho el tema de las cámaras, el tema de los grabadores de sonido, etc. Entonces, claro, mezclo ahí, empezó a mezclar poco a poco las dos cosas, el tema de la investigación paranormal con el tema del aparataje. Al principio, durante muchos años, pues, empieza como todo el mundo, con un presupuesto muy reducido, pues, unas grabadoras, alguna cámara de fotos, alguna cámara de vídeo, alguna excursión, ¿no?, a Ochate, que era lo que tenía más cerca de casa, que al final era un lugar mítico para mí. Entonces, bueno, pues, poco a poco voy haciéndome un equipo, voy preparando, voy haciendo... Me doy cuenta de que no hay prácticamente nada en el mercado, ¿no?, que sirva para el tema de la investigación paranormal como tal. Tienes que adaptar mucha cosa. Entonces, bueno, pues, me empiezo a meter cómo puedo hacer esto, cómo puedo modificar las cámaras. Y luego tengo la inmensa suerte de que empiezo a trabajar también como asesor de seguridad para una empresa americana, en la cual, pues, bueno, aprendo mucho sobre el tema de sistemas de seguridad, de detección, temas también de cámaras, de todo tipo de cámaras, ¿no? Y, bueno, pues, eso me ayuda también un poco a hacer el... A pasarlo también, ¿no?, a derivarlo también poco a poco al mundo del misterio. Entonces, bueno, pues, sigo ahí, sigo utilizando todos esos sistemas, ¿no?, que se utilizan en seguridad, al final, que es lo que utilizamos todos, pues, son unas cámaras, unos sensores, algunas grabadoras de sonido, y lo aplico al tema, todo al tema del misterio. Bueno, pues, yo creo que, bueno, perfecto, ese equipo que empezaste con poca cosa, ahora es una mole que cada vez que te trasladas a algún lugar, pues, realmente vas equipado de una manera que es sorprendente. No sé si... Mira, ahí estamos viendo el equipo, imaginaos todo esto metido en el coche. Aquí esto es parte. Exacto, porque yo creo que tienes una parte, ¿no?, en casa y otra parte la tienes, bueno, pues, en un estudio, lo que guardas ahí, toda, digamos, todo este material, y luego, pues, oye, llegar y montar todo esto no es cosa fácil. Entonces, si te parece, Luis, vamos a ir a lo práctico, vamos a empezar ya hablando de algunos de estos aparatos, y yo voy a seguir un poco una lista que me has hecho, ¿no?, un poco con los principales, y de esta manera los vamos a poder ir viendo, ¿no?, con esas fotografías que tú nos muestras. Cuéntanos un poco exactamente qué es un medidor de infrasonidos, para qué se utiliza, qué aplicación tiene, cómo le podemos sacar provecho. Pues, bueno, ya sabes que normalmente a la hora de trabajar en el tema de, para psicológicos siempre es preferible ir descartando los fenómenos naturales, es decir, problemas que puedas tener una, si hay una casa en la que puede haber tensión, ¿no?, como nos ha pasado recientemente en un caso, ¿no?, que puede haber, yo que sé, que las luces, por ejemplo, tengan unas subidas de tensión, ¿no?, y cosas así, pues siempre hay que buscar primero la explicación normal, hay que descartarlo, ¿no?, la posibilidad de que todo esto, de que sea un fenómeno paranormal, sino que sea totalmente un fenómeno natural. Entre ellos, pues, bueno, uno de los aparatos que más uso, lo que ya me dices, es el infrasonido. El infrasonido son las frecuencias que están justo desde cero hasta 20 hercios, que son lo que no escuchamos, ¿no?, dentro del rango que no podemos escuchar porque están por debajo de nuestro rango de audición. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que en los infrasonidos se estudia muy poco en el tema de la parapsicología cuando pienso que es algo que debería ser fundamental. Te digo por qué, porque al final los infrasonidos te puedes encontrar con que te pueden, o sea, una fuente continua de infrasonidos, tú no la escuchas, pero te afecta. Te puede provocar, por ejemplo, ansiedad, tristeza, vértigos, náuseas, cefaleas. También te puedes encontrar con que, por ejemplo, cerca de, ya casi, no llegando, pero sí cerca del rango de audición está la frecuencia, por ejemplo, de la vibración del ojo humano. Entonces nos puede hacer, por ejemplo, que nos encontremos que dentro de lo que es la vista, ¿cómo se llama esto? Perimetral, ¿no? Periférica. Periférica, eso exactamente. La vista periférica genere, por ejemplo, sombras o movimientos que no están ahí, ¿no? Y todo esto se puede explicar perfectamente a través de los infrasonidos. Entonces siempre lo que hacemos es, cuando vamos a una investigación, cogemos un medidor de infrasonidos y hacemos un escaneo. Estamos durante una serie de horas viendo el rango de infrasonidos que hay ahí. Entonces, muchas veces, esas explicaciones de apariciones, de sonidos, incluso, porque al final, por ejemplo, de 0,5 a 10 hercios, te puedes encontrar también que vibra lo que es el vestíbulo del oído y puede generarte sensación de sonidos que no están ahí. Claro. O sea, es un poco descartar que algunas de las manifestaciones que la gente refiere como paranormales puedan tener una explicación, una causa lógica mediante estos infrasonidos que pueden hacernos sentir determinadas ilusiones, por así decirlo, tanto ópticas, incluso sensaciones físicas de malestar, ¿no? Como hemos visto en algunos casos. Eso es correcto. Claro. Estos medidores de infrasonidos también van unidos muchas veces a la calidad del aire, ¿no? Que también utilizas un medidor de la calidad del aire porque la calidad del aire puede ser, yo creo que además recordamos un caso que hicimos con una cabeza de una momia en Málaga. Sí, eso es. Al final, calidad de aire, también lo que hacemos es lo mismo, es descartar posibles problemas naturales, ¿no? Al final, el medidor de calidad del aire, lo que te detecta, o en concreto, lo que más me interesa a mí es tres factores en concreto. Una sería el compuesto orgánico, los compuestos orgánicos volátiles, que sería el TVOC, ¿vale? Que puede crear, pues eso, falta de memoria, dificultad de concentración, irritabilidad. Entonces, eso también se puede achacar, por ejemplo, a sitios en los que tú te encuentras incómodo a la hora de trabajar. No tiene por qué ser algo paranormal, puede ser perfectamente eso que tiene, es una contaminación, ¿no? De esos componentes. Luego está también el HCHO, que es el formaldehido. El formaldehido también puede dar náuseas, dolores de cabeza, cuando hay unas concentraciones grandes. Claro, como tal, si no eres consciente de que tú estás trabajando en esos, o estás durante muchas horas, ¿no? En esos ambientes cerrados, te puedes encontrar con esas molestias. Y luego está el nivel de CO2, que al final el CO2, cuanto mayor rango de CO2 existe en una zona en concreto, te puedes encontrar también lo mismo, te puedes encontrar con dolores de cabeza, te puedes encontrar con náuseas, somnolencia y malestar, sobre todo. Y es muchas veces, con eso lo que haces es descartar los, las posibles, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que sea algo paranormal. Sí, la típica opresión, una sensación un poco de agobio, que a veces encuentras en algunos lugares, que puede deberse a la mala calidad del aire, como acabas de explicar, ¿no? Concreto. También, por supuesto, utilizas un medidor Heiger. Cuéntanos. Sí, un medidor Heiger ya, simplemente por curiosidad, porque realmente, claro, el nivel de radiación en el ambiente no te genera algún malestar como tal. O sea, te puede provocar un cáncer, lógicamente, si estamos hablando de niveles altos, ¿no? De radiación. Pero bueno, ya lo utilizo y digo, bueno, pues lo utilizo sin más, ya que lo tengo, pues lo aprovecho. Fue un aparato que cogemos en un principio para el estudio de lo de la momia, de la cabeza de la momia, porque decían, se solía decir, o se le comentar, que en los embalsamamientos de las momias se puede utilizar incluso material radiactivo. realmente lo tenemos desde entonces en el material por ese motivo, pero bueno, no le damos un uso muy práctico. Claro. También es un medidor que se utiliza, no sé si tienes alguna imagen de esto que estamos viendo. Sí. Porque en el tema, por ejemplo, de los supuestos aterrizajes de objetos volantes no identificados, también dentro de la literatura ufológica, se habla de que estas aeronaves dejarían como un rastro también de radiación que luego se podría medir con un contador Heger. Eso es correcto. Claro. O sea, que tiene otra aplicación, lo que pasa que no nos encontramos con mucha frecuencia, por lo menos anteriormente, antaño. Sí que había casos de aterrizajes ovni como más documentados, con testigos que afirmaban en tal sitio, aterrizó una nave y tal, pero hoy es más difícil este tipo de testimonios y no se emplea demasiado para la aplicación ufológica, ¿no? Eso es exactamente. Entonces, bueno, cuando tenemos algún caso del tema ufológico, pues sí le sacamos partido. Muy bien. Bueno, termómetros. Esto también es importante porque se dice muchas veces que cuando hay algún tipo de alteración de origen desconocido o paranormal, podría deberse que muchas veces se viene acompañado con un descenso de la temperatura, a veces un aumento, pero lo común es un descenso brusco de la temperatura. Y esto es algo que hay que ir a comprobar, claro. Eso es. Nosotros usamos una serie de diferentes termómetros. Este en concreto que estoy enseñando en la pantalla es un termómetro IP. Yo utilizo cámaras IP que al final van todas cableadas, van por datos, y me es más sencillo del poder regular a una cierta distancia o donde solemos poner el centro de control, pues tener controladas las temperaturas constantemente y sobre todo el tener una tabla de diferencias de las temperaturas en el horario que hemos estado registrando. Incluso en diferentes habitaciones. Efectivamente, eso es. Solvemos poner varios sensores en diferentes habitaciones y siempre tenemos uno que es el termómetro de control. Realmente, o sea, el control exterior para saber qué temperatura tenemos porque al final dices, joder, si ha bajado 10 grados la temperatura. Y dices, sí, sí, pues que ha bajado 10 grados la temperatura ambiente de toda la casa y de la calle. Entonces, por eso siempre tenemos que tener, hay que tener en cuenta que los termómetros hay que tener siempre un termómetro de control. Perfecto. Bueno, micrófono de alta sensibilidad. Que yo creo que esto, para el tema psicofónico, es lo... Bueno, este micrófono en concreto, sí que le hemos sacado bastante de partido. Bueno, perdón, me he equivocado. ¿Qué es este? Este micrófono al final lo que hace es mucho más sensible, ¿no? Que es un micrófono normal. Y bueno, pues nos ayuda mucho. La verdad es que en las investigaciones y nos ha ayudado a sacar también bastantes psicofonías. Y bueno, pues un micrófono muy sencillo de utilizar. También lleva una especie de parabólica, ¿no? De... Para... Para captar mejor el sonido. Pero bueno, normalmente, como está en estos momentos, la configuración que tiene en estos momentos suele ser la más usada. Claro. A veces también ha sucedido que en algunos casos, pues los testigos afirmaban que se escuchaba, por ejemplo, una... como el sonido de una televisión que no era de la vivienda, pero que no tenían vecinos, por ejemplo, no tenían vecinos que pudieran tener el sonido de la televisión. Y se escuchaba. Efectivamente, como si fuera una especie de radio antigua, ¿no? Y con este tipo de aparato, pues se puede ver si realmente procede, a lo mejor, de la casa vecina, aunque en la vivienda que nos ocupe no haya vecinos, pero quizá en la de enfrente sí y con la sensibilidad de este aparato se puede controlar, ¿no? Sí, bueno, del caso que has contado ahora, que es el famoso caso de Cádiz, que yo creo que es el primer caso que trabajé contigo, si no recuerdo mal. La casa de los crucifijos. De los crucifijos, exactamente, que los dueños decían que escuchaban una radio de vez en cuando, ¿no? Y lo llegamos a escuchar nosotros. Pero sí que es curioso porque si hubiesen sido unos vecinos, hubiera sido un sonido que viene de un sitio en concreto, sí que lo hubiéramos podido localizar porque utilizamos este micrófono direccional para intentar localizar la dirección en la que venía el sonido y no fuimos capaces, ¿acuérdate? Sí, es cierto. Estuvimos ahí intentando comprobar. Incluso llegamos a presenciar o a ser testigos de este murmullo radiofónico, por así decirlo, pero no había forma de detectar el origen, o sea, el lugar de donde procedía, más bien la procedencia. Ahí podríamos decir que ya es algo extraño por ese motivo porque si hubiera sido un fenómeno natural sería más fácil localizar la dirección en la que viene el sonido. Claro. Bueno, también utilizas cámaras de vídeo IP, como has explicado antes, pero cuéntanos un poquito más detalladamente porque muchas veces sucede que en estas cámaras se ven cosas que a priori, pues, hombre, te llaman la atención, pero quizá tengan también explicación. Hay que saber interpretar ese tipo de cámaras, no colocarlas y, bueno, todo lo que sale es paranormal. ¿No, señor? Eso es correctamente. Al final, estas cámaras, en concreto, son cámaras que, bueno, cámara IP o puede ser cualquier otro tipo de cámara que tenga la visión infrarroja, ¿no? Al final, la visión infrarroja lo que hace es que podemos utilizar la luz infrarroja, que es invisible, para coger un... Bueno, sabemos que todos sabemos que tenemos un rango de visión, ese rango de visión, pues, por lo que está por encima y lo que está por debajo no podemos verlo. El infrarrojo está justo en uno de los extremos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si podemos metodotizar cámaras de visión nocturna, podemos aumentar esa pequeña franja de infrarrojos, podemos aumentarla a lo que es la visión... la visión normal, ¿no? Podemos sacar un poquito más, a ver qué es lo que vemos y es la visión lo que se utiliza para noche, lo típico que solemos ver las imágenes en color verde o en color oscuro, ¿no? Y se ve claramente cuando es de noche. ¿Qué pasa? Como bien has dicho, si te fijas la composición de este tipo de cámaras, lo que son los infrarrojos, que son todas las lucecitas que vienen alrededor, todos esos foquitos que vienen alrededor cuando se encienden, por ejemplo, en lugares que no se ha pasado que hay polvo en suspensión, pues automáticamente aparecen los famosos orbs, esos tanto flotando que al final mucha gente dice que son aparecidos o que son fantasmas, no es que sean fantasmas ni aparecidos, simplemente botas de polvo en suspensión que con el reflejo de lo que es el infrarrojo, que al final el infrarrojo tiene una una dispersión muy buena, digamos, rebota contra cualquier cosa por muy pequeño que sea y refleja al final. Y eso puede ser, por ejemplo, aparte de que lo gigante no tiene una explicación paranormal, es una totalmente natural, es un fastidio porque nos ha pasado en las investigaciones que claro, tienes que estar mirando muchísimas horas de grabación y lo único que ves son bolitas pasando. diferenciar eso de algo que realmente que sea no que sea la luz reflejada sino que emita luz por a ver si aparece algo que puede emitir luz que sería lo extraño pues es muy difícil de analizar. Bueno, de hecho en algún caso sí que recuerdo la aparición de algo mucho más sólido por ejemplo en la famosa cueva del Suizo en el pozo donde supuestamente muere este hombre el Suizo después de haber explotado un explosivo que había puesto buscando el tesoro en la cueva y que ahí colocaste tú este dispositivo este tipo de cámara y cuéntanos un poco lo que salió. Bueno, fue curioso, esa cámara estaba configurada para que fuera luz diurna es decir, había bastante luz en la cueva no nos hacía falta instalar una cámara nocturna no tenía un... vamos, la luz que estaba dando realmente el reflejo es muy pequeño no se tendría que ver notado y lo que sí no encontramos es algo que realmente está emitiendo luz algo bastante grande además Sí, bueno, no tiene por qué ser grande o sea, podría ser por ejemplo que emitiese mucha luz no sabemos exactamente el tamaño que tenía porque realmente lo que vimos pasar fue el destello de lo que vimos insectos podría ser pero era curioso porque acuérdate que en esa cueva no había nada o sea, no había ni una hormiga ni una mosca ni un mosquito de hecho teníamos varias cámaras instaladas por diferentes sitios y el único sitio donde nos pasó fue en ese punto Sí, eso es curioso por no dejar de ser llamativo además de estas cámaras utilizas las cámaras que tienen 360 grados o sea, que se tiene una movilidad mayor que además se pueden emplear sobre todo en sitios digamos como más complicados de llegar a nosotros desde la visión directa Sí, bueno, al final una cámara que es fija lo único que va a estar viendo es la zona hacia la que tú tienes enfocada ¿cuántas veces nos ha pasado? que resulta que tú puedes cubrir un montón con sensores que puedes cubrir con un montón de cosas todo lo que es un habitáculo y te encuentras con que la que está sucediendo está fuera de esa zona de visión donde tú has puesto las cámaras entonces al final la utilización de las cámaras exactamente da muchísima es más fácil tener una cámara que tú puedes ir rotando que vaya cambiando de posición y que puedas hacer un 360 grados alrededor de lo que es la cámara 360 grados sería esto esta en concreto tú puedes ir girándola pues hay que hacer que me para arriba para abajo gire a la derecha gire a la izquierda y sobre todo también nos viene nos viene muy bien o hemos empezado a utilizarlas ahora en los casos en los que no tenemos un sitio un espacio donde poder hacer la investigación y tenemos que hacerla sobre la marcha sí o por ejemplo en carretera en carretera exactamente como hicimos en un caso en Galicia ventaja que nos da claro que podemos que no hace falta que paremos para ver qué es lo que está pasando con esta cámara podemos tenerlo completamente fijo sin necesidad de estar parando nosotros en la carretera o en un punto en concreto nos da la posibilidad de la movilidad claro eso también viene combinado a veces con las cámaras térmicas que es otro de los dispositivos que utilizas que bueno que normalmente no arrojan no hemos visto nada extraño yo que no recuerde por lo menos estando conmigo algo extraño a través de una cámara térmica eso es las cámaras térmicas bueno esto es una cámara térmica así que vemos completamente efectivamente en color rojo en color rojo exactamente al final la cámara térmica toda cosa existente en el mundo se puede decir emite infrarrojos todo lo que esté por encima del cero absoluto emite infrarrojos entonces esos infrarrojos lo que hacen las cámaras estas cámaras térmicas es convertirlas en imagen ¿qué pasa? que yo por ejemplo dependiendo de lo que de lo que tenga por ejemplo los cascos si os fijáis tiene una temperatura diferente que lo que es por ejemplo mi cabeza ¿por qué? porque esos cascos están emitiendo menos temperatura se puede regular el color para que sea más fácil puedes cambiar los colores a blanco y negro puedes cambiarle arco iris para que tenga muchos colores y además matices en las diferencias de temperatura pero si os fijáis es eso lo que hace es transformar en color las temperaturas y darte una imagen ¿qué hacemos con las cámaras térmicas? sí que es cierto que no hemos conseguido captar todavía nada en una cámara térmica como tal pero es como la utilización de las cámaras de infrarrojos al final es aumentar un grado más el rango de visión que tenemos para ver si podemos rascar o buscar algo sí que hemos visto por ejemplo pequeños animales tipo conejitos algún zorro si mal no recuerdo en alguna de las ocasiones cosas que efectivamente no veríamos no veríamos si no tuviéramos la cámara térmica pero presencias de tipo algo extraordinario que digamos esto eso no hemos visto todavía nada también yo la veo muy útil cuando trabajamos con Aldo porque ya sabes que Aldo muchas veces lo dice que cuando entra en conexión las manos se le quedan totalmente frías y vamos que hemos ido testigos es cierto o sea ves las manos que no lleva guantes no lleva nada ves el color de la cara ves el color de las manos y dices pero es imposible o sea si tiene las manos a la casa a la misma temperatura que la temperatura ambiente o sea como es posible sí sí es una cosa que él siempre dice y que además tú le tocas y efectivamente está helado como si fuera un cadáver vamos desde aquí le mandamos un saludo a Aldo por cierto que muchas veces ha sido de este canal y bueno aprovechamos para enviarle un saludo cariñoso y si te parece pasamos ahora a los detectores de movimiento por microondas cuéntanos un poco antiguamente solíamos solíamos utilizar los detectores típicos del típico dindón cuando tú te mueves delante que sonaba según pasabas pues eso eso lo que hacía era digamos una especie de cámara térmica entre comillas lo que hacía era detectar es un detector termovolumétrico es decir detecta calor en movimiento ¿vale? ¿qué pasa? que nos daba muchos fallos al final falsos positivos falsos positivos exactamente acuérdate que también en el caso de Cade nos pasó con los walkie-talkies los propios walkie-talkies hacían saltar esos sensores les afectaba yo es que empezara a modificar mucho los walkie-talkies para que no nos afectara y bueno yo ahora lo que he empezado a utilizar son otro sistema de detección que es por microondas es como si fuera un radar todo lo que detecte o sea está continuamente mandando señales digamoslo así y en el momento en el que detecta que hay una diferencia volumétrica dentro de ese campo de rango de visión del detector de ay de este detector el de los microondas exactamente salta automáticamente da el aviso entonces bueno esto sería realmente los detectores de microondas pues si hay varios en el mercado lo que pasa es que estos al final prefiero fabricarlos yo bueno si eso es una cosa que hay que comentar que es que muchas de estas de estos aparatos que emplea Luis Uriarte realmente los construye él y muchas veces es profeso para ese tipo de investigación que se va a realizar él conoce de antemano que es el campo al que vamos a ir que es lo que vamos a hacer o cuáles son las cosas que dicen los testigos que ocurren y él adapta los aparatos que tiene los adapta o los incluso los construye para generar digamos esa necesidad que se construye en ese momento eso es como te he comentado antes al principio es así en el mundo del estudio plas psicológico no hay prácticamente nada y lo que hay pues suele ser bastante entrecomis pues bueno sí cutre tampoco bueno sí cutre pero bueno oye yo nunca nunca podemos decir nada porque al final cada uno obtiene resultados es como quien dice yo por ejemplo tú tienes muy buenos resultados con las grabaciones y hay gente que puede criticarlo sí sí por supuesto pero para ti te va bien como claro yo yo me refiero más que cuando digo cutre me refiero sobre todo a tecnología que se vende a precio de oro y que realmente no cumple la función para la que está diseñada o supuestamente diseñada eso es correcto te puedes encontrar aplicaciones te puedes encontrar aparatos que te venden como tal entonces bueno sí que es cierto que los hemos bueno yo en concreto me he dedicado a hacer muchísimas pruebas con esos aparatos con las diferentes aplicaciones que bueno no voy a decir que sean buenas o que sean malas pero sí que oye yo no las uso porque porque a mí no me dan no me parecen algo fiable cien por cien luego también has mencionado las grabadoras de audio que evidentemente es un clásico en todo todo equipo de investigador que se precie eso es correcto al final las grabadoras de audio es algo básico cuando se empieza se tiene que empezar con una grabadora de audio y una cámara o una cámara de fotos siempre es es lo básico al final yo creo que las psicofonías es lo que más más fáciles de poder recoger por lo menos en mi caso o en tu caso bueno mejor dicho en mi caso ya sabes perfectamente que yo siempre después de muchos años nunca había recogido una psicofonía pues empezar a trabajar contigo y empezar a recoger psicofonías no en todos los lados lógicamente ni en todas las investigaciones pero sí que sea algo más normal encontrarlas sí quizá también se está grabando constantemente y bueno puedes tener la suerte de captar de captar algo pero es cierto que hay cosas que se resisten más por ejemplo la imagen es como mucho más esquiva en este caso que el audio sí a mí personalmente me gusta más la imagen por ese motivo porque al final aunque sea más esquiva cuando la encuentras es más fácil es más difícil rebatirla claro cuando ya has descartado todas las posibles causas naturales rebatirlo que eso pueda ser algo extraño es más difícil porque tú puedes escuchar voces y dices bueno pues sí pues es voces que llegan desde muy lejos que a lo mejor no la oyes directamente pero sí se quedan recogidas etcétera aunque sean voces que puedan tener relación con el caso que está pasando nunca se sabe o sea no puedes asegurarlo 100% pero lo que sean imágenes al final es algo más más difícil una vez que lo has descartado todo natural de rebatirlo ejemplo por ejemplo cuando estuvimos con Alfon Alarranz en la cueva aquella en el sí en Valladolid en la fosa en la fosa en la fosa en la fosa una fosa que habían encontrado una serie de cuerpos de personas ejecutadas durante la la guerra civil española pues acuérdate ahí por ejemplo nos pasó era un sitio que había un grado de humedad brutal sí era imposible que hubiese polvo en suspensión o por lo menos que hubiera mucho polvo en suspensión con ese grado de humedad que solamente tenía una entrada no tenía ni siquiera un hueco para circulación del aire y acuérdate que hubo unas imágenes de repente de vídeo que nos encontramos con que sería Nors lo más seguro pero fue lo extraño sí una explosión de golpe y borrazo como que venían cientos de miles de repente que de hecho llegaban a tapar lo que era la imagen de la cámara que se asemejaban incluso para hacer un símil pues cuando hay unas burbujas dentro del fondo marino que empiezan a salir a salir las burbujas pero imaginarse en este caso Ors exactamente y bueno aquello fue tremendo bueno incluso por ejemplo yo que sé que tú estés viendo una nevada copiosa pero lo único que caer de arriba venían de frente venían de frente efectivamente totalmente entonces yo digo es algo que yo no he podido dar la explicación todavía lo normal cuando si me hubiera venido eso en un sitio en una casa en la que hay polvo en la que hay o estamos en el campo y hay polvo en suspensión es más fácil pero hay sin corriente con ese grado de humedad y que pues que luego bueno si nos fijamos en el resto de las cámaras en el mismo momento en el que está pasando eso el resto de las cámaras no lo detectan no lo detectan efectivamente porque además haber varias cámaras colocadas pues tendría que haberse grabado en alguna más en varias tenía más las tenía digamos casi seguidas o sea una cámara podía cubrir a la otra entonces tendríamos que estar viendo si vienen de perdón pasa que todo esto que lo tengo aquí si la imagen te viene de frente pues otra cámara la tienes aquí tendrías que verla cuando la pasa por esa cámara tendrías que seguir viéndola por el resto de las cámaras y no se veía es que eso fue la verdad sí un poco sorprendente dentro de ese aislamiento además que fue en un momento concreto del aislamiento no pasó más que en ese momento sí bueno de hecho yo invito a la gente que nos esté viendo a que si tiene la posibilidad que lo vea claro creo que era la fosa del horror la fosa del horror exactamente además y con un nombre muy bien escogido porque realmente era un sitio horrepilante la verdad sí era bastante hay que decir que alfon ahí no se acojonó para nada bueno es que el aislamiento no lo hizo alfon es que lo hice yo ya pero bueno alfon estuvo también por allí el solo y la verdad es que ahí no se acojonó ni se asustó para nada sí es cierto lo que pasa que claro te digo que ahí el aislamiento en concreto fui yo quien lo hice que sí que se grabaron también algunas voces si mal no recuerdo sí exactamente se grabaron unas voces que creo que salieron también sí 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 creo que salieron ahí en el programa o sea quien quiera verlo que busque la fosa del horror cuarto milenio y ahí está un poco resumido todo lo que hicimos háblanos un poco del robot milenio 1 que también lo utilizas y para cosas muy concretas efectivamente cosas muy muy concretas es un robot que la verdad es que lo tengo desde hace muchos años es un es el que aparece ahora en las imágenes es un aparatillo pequeño es de radiocontrol tiene una serie de cámaras una serie de sensores y con él puedo hacer un registro por ejemplo en zonas que sean difícil de difícil el acceso huecos pequeños por ejemplo altillos que puedan estar en mal estado cosas así que no podemos entrar nosotros pero sí que podemos meter al robot porque lo hemos utilizado muy poco porque realmente nos hemos encontrado pocas investigaciones en las cuales nos haya hecho falta sacarlo sitio difícil acceso efectivamente difícil acceso peligrosos efectivamente en caso en concreto con con Javier Pérez Campos nos pasó un saludo para Javi por cierto un saludo muy grande también claro que teníamos que subir a un altillo no sabíamos en qué estado estaba y lo primero que hicimos fue subir el robot echar un vistazo porque el altillo estaba en buenas condiciones imagínate que eso se hunde imagínate maderas que estén mal clavos erratas por ejemplo que haya por allí pues claro con eso lo que haces es hacer la primera investigación y ver si merece la pena el subir o es mejor no hacerlo y en caso de que no se pueda pues mantener el vehículo ahí y hacer la investigación con el vehículo claro por lo menos que sean nuestros ojos para poder movernos en ese entorno y bueno tienes también analizador de radio frecuencia que es el último aparato de la de la lista porque puede ser más larga pero tampoco se trata de hacer aquí un tratado ¿no? si eso es al final el medidor de radio frecuencia nos ayuda muchas veces por ejemplo para ver si podemos tener señales de radio fuertes ¿no? que puedan provocar interferencias con con los aparatos que llevamos por ejemplo imagínate los huelkis de repente empezamos a escuchar voces por los huelkis y es porque resulta que estamos dentro de una frecuencia de radio que se está utilizando por radioaficionados o cualquier cosa ¿no? y bueno pues lo utilizamos más que nada para ver para escanear y ver qué rangos de frecuencia en los que vamos a trabajar para primero que no nos molesten y sobre todo para no molestar que al final es también bastante importante porque el huelkis es también algo es una pieza clave ¿no? en la investigación siempre al final al no trabajar al no estar siempre o tener la posibilidad de estar siempre todos pegados necesitamos poder comunicarlo ¿no? pues entre diferentes habitaciones o diferentes salas o incluso diferentes edificios bueno pues mira Luis te voy a hacer un poco un test para porque mucha gente joven que pues empieza el tema de la investigación habrá visto todo esto y dirá madre mía pero es que todo esto es un dineral si tuvieras que decirles a los jóvenes investigadores que empiezan que aparatos deberían de verdad adquirir o hacerse con ellos prestados o lo que fuera en la medida de sus posibilidades ¿con cuáles te quedarías? pues grabadora y cámara de fotos o cámara de vídeo si tienes la posibilidad exactamente yo creo que eso grabadora cámara de fotos cámara de vídeo y termómetro termómetro y el sentido común ese es el más importante de todos los aparatos y es gratis y muy muy importante el hacer muchísimas pero muchísimas prácticas aunque parezca una tontería hacer muchísimas prácticas con los aparatos que se tienen porque al final para conocerlos bien saber que te pueden en qué momento te pueden fallar o pueden darte un falso positivo ¿no? efectivamente eso es al final ya sabes que más que el trabajo de colocar los aparatos es el trabajo de analizar lo que obtienes entonces claro y eso es por ejemplo es muy pesado tú lo sabes bien mejor te puedes encontrar con que has grabado yo que sé vamos a poner dos horas de audio ¿vale? pero has puesto tres grabadoras entonces claro te encuentras seis horas de audio que tienes que estar analizando o seis horas de vídeo o lo que sea entonces eso es por ejemplo lo que más echa para atrás a la gente lo que le puede gustar más a la gente el hecho de decir no vamos a hacerlo vamos a hacer una investigación en vivo vamos a claro al final no tienes que analizarlo ya lo has hecho en vivo ya ahí se queda el tema sí, ahí lo que salga efectivamente es lo que sale pero muchas veces es necesario hacer una revisión de ese material no se puede hacer en vivo si quieres por lo menos ver obtener algún tipo de conclusión hay que analizar muy bien ese material que tú lo analizas sobre todo tiene que ser muy pesado para mí el tema de vídeo porque el audio puedes hacer otra cosa hasta que de repente suena algo extraño pero el vídeo tienes que estar pendiente constantemente de lo que estás viendo eso es tienes que estar constantemente además sobre todo no puedes perder tampoco el hilo de lo que estás viendo porque muchas veces lo típico te puedes encontrar con que el mero hecho de decir bueno, joder qué pasa voy a pasar rápido pues un pequeño instante justo ahí es que te haya colado una cosa rara justo te lo pasas entonces te tienes que estar viendo siempre los vídeos a tiempo real no puedes estar pasando rápidamente no puedes hacer como los audios de decir bueno, pues voy a ver voy a pasarlo a picos de señal y voy a ver si primero a ver si qué pico de señal puede ser curioso pues mira Luis yo creo que con estos consejos que nos has dado nos has explicado perfectamente todo el tipo de aparatos que utilizas yo creo que mucha gente esas dudas que tenía habrán quedado resueltas que lo que se trata a fin de cuentas es de conseguir un poco que la gente pues bueno quede satisfecha y conozca nuevas en este caso en el caso tuyo que nos ocupa pero sobre todo que sea algo práctico y que pueda ayudarles a las personas que quieran hacer este tipo de investigaciones y que sepan un poco con lo que hay en el mercado o lo que deberían de hacerse si es que quieren investigar más a fondo así que Luis te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en la ciudad escondida y bueno volveremos a hablar porque ahí queda mucho por hablar todavía muy bien pues muchísimas gracias de verdad por invitarme y un placer el haber estado aquí con todos vosotros bueno y a vosotros deciros que muchísimas gracias por el seguimiento al canal que si os ha gustado este vídeo le deis al like y que bueno pues os suscribáis compartáis el vídeo en fin y que nos vemos en la próxima ciudad escondida muchas gracias suscríbete en youtube a la ciudad escondida en clara taocescom